Y ya destapar el chisme. Oigan, fíjense que es muy curioso que acaba de terminar la casa de los famosos y vuelve a ocurrir un mismo fenómeno, que la casa se vuelve más divertida en el exterior que en el interior, es decir, cuando salen expulsados o cuando ya ganaron, el chisme se sigue poniendo bueno, pero afuera, ¿no? Ya cuando se supone que van a recuperar sus vidas. Entonces, por ejemplo, Raúl, el esperancito, como le llamamos aquí, de esta última edición, pues que ya se va a divorciar. O sea, que después de 17 años de relación sentimental, se va a divorciar, así se confirmó. O sea, literalmente a él sí le cambió la vida la casa de los famosos porque entró a la casa y por lo que están contando, se dio cuenta a él que su relación no estaba bien, que su relación estaba fracturada, que su relación necesitaba un término. Y por eso es que Raúl decide divorciarse de su pareja, del hombre con el que se había casado. ¡Guau! ¿No? Ahora sí que ¡guau! Esto no lo esperábamos. Esto sí es una sorpresa. Es la primera vez que la casa de los famosos genera un divorcio. Ha generado romances, ha generado enemistades, ha generado mucho contenido. Y mucha polémica y escándalo. Pero nunca habíamos escuchado que el entrar a esta casa le había cambiado la percepción de su matrimonio. Entonces su matrimonio, por lo visto, estaba de un hilo. Y entró a la casa y adiós matrimonio. Eso es lo que él cuenta. Es lo que él cuenta. Por otro lado, Pati Navidad estuvo aclarando en diversas entrevistas que dio para la cadena Telemundo que ella no se portó sangrona con sus compañeros de casa al salir porque supuestamente Juan Rivera la había querido saludar y ella como que se había portado grosera. La hija de Julio César Chávez, Nicole, también había dicho que no. Había sido como muy educada con ella y bueno. Pues Pati ya lo aclaró. Ya estuvo en varias entrevistas. Que por cierto, ahí se desmiente el chisme de Javier Seriani. Como que últimamente las fuentes a Javier Seriani le andan fallando, ¿no? Ahorita les voy a decir de otra que le falló. Porque él dijo que no tenía visa, ¿no? Que no tenía visa y que por eso no iba a ganar la casa de los famosos. Pero pues anda en Florida. O sea, a menos que se nos haya ido de mojada, pero no creo. O haya venido un, ¿cómo se dice? Un extraterrestre y se la haya llevado allá. ¿O qué? ¿O cómo? Bueno, Pati Navidad aclaró que ella no tiene nada en contra de sus compañeros y que simplemente salió, como se dice, de forma coloquial, salió lampareada. O sea, salió como... ¡Ah, caray, caray! ¡Ontoy, ontoy, ontoy! ¡Ontoy! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ontoy, ontoy! Y entonces, en lo que agarraba la onda después de tantos días de encierro, pues imagínense, tanto tiempo de encerrada. Por eso es que no fue tan expresiva con algunos de sus compañeros, pero no era personal. Eso es lo que dice Pati Navidad. Ahora, no habíamos comentado que a Leida Núñez anda amenazando a medio mundo que porque si hablan mal de ella, de lo que pasó en la casa de los famosos y supuestamente de que fueron y le dieron un mensaje a Pepe, ¿no? Que si siguen hablando mal de ella, va a demandar a todo aquel que en redes sociales no diga cosas bonitas. Y yo digo, uy, pues se va a tardar mucho. Y va a gastar mucho dinero en demandar. Imagínense, si te pones a demandar a cada persona, en este caso, a todos los que vieron la casa de los famosos y que están comentando en redes sociales, pues ahora sí que no va a acabar. No va a tener un final, mi Aleida Núñez. Pero bueno, hasta ahí va este tema de la casa de los famosos y los escándalos que hay al salir.